¡Martín, general! ¡Martín, general! A este mitin, los compañeros de la División de Lechería, en el camioncito de lechería, en todos los movimientos han estado muy presentes, nuestros compañeros motociclistas que también vienen abriendo paso en todos los lugares donde estamos, los compañeros de la División San Ildefonso, que muy temprano tomaron sus camiones, sus vehículos para estar aquí, nuestras compañeras tabuladoras que también muy temprano están aquí dando una muestra de lucha, nuestras compañeras agarridas de Contraloría aquí presentes, de todos los departamentos que estamos aquí, pero una gran presencia del grupo de jubilados, encabezados por mi compañero Carlos Magariño Oluévano, por la Comisión de Trabajo. Y hoy dejamos muy claro en la Secretaría de Energía el tema de los derechos adquiridos del grupo de jubilados. Se tiene que discutir ese asunto en la mesa de negociaciones, porque son derechos adquiridos mediante un contrato colectivo de trabajo entre el ESMEI, Luz y Fuerza del Centro, donde los jubilados dieron su vida laboral y generaron riqueza para recibir una jubilación digna el resto de su vida. Y es un tema que en el propio decreto no da la garantía, no da la certidumbre jurídica para tener ese pago de manera vitalicia en las condiciones que se tienen adquiridos o contratados. Vaya entonces para los jubilados la certidumbre de que mientras exista el sindicato y la lucha, se va a mantener la cláusula de la jubilación para todos nuestros compañeros que han dado su vida laboral para generar riqueza en este país. En este edificio nos recuerdan grandes jornadas de lucha. Volvimos a entrar a la sala de juntas donde se reunía la junta de gobierno de Luz y Fuerza del Centro, donde después de muchos años, y hay que decirlo así, el secretario general anterior abandonó la junta de gobierno, compañeros, y se permitió que desde aquí estuvieran saqueando a Luz y Fuerza de meter los contratos por honorarios de cómo se estaba entregando la materia de trabajo del Sindicato Mexicano de Electricistas. Por acuerdo de asamblea, regresamos a la junta de gobierno, echamos a la gente de honorarios, recuperamos materia de trabajo, e iniciamos el proyecto para fortalecer a Luz y Fuerza del Centro como un organismo descentralizado que tuviera toda la suficiencia económica. Aquí discutimos la fibra óptica, compañeros. Aquí presentamos el proyecto después de largas horas y una gran movilización de los trabajadores, para que se aceptara por la junta de gobierno que a Luz y Fuerza le entregaran la concesión de una red pública de telecomunicaciones que diera servicio de voz, datos, imagen, servicio de internet a toda la sociedad de la información. Y fue aprobado por la junta de gobierno y fue a través de una revisión contractual para desarrollar en toda la organización. Sin embargo, los intereses de Felipe Calderón, de Javier Lozano, de Georgina Quesel, prefirieron golpear al ESME y entregar la fibra óptica a dos panistas, como fue Fernando de Canales Clarión, Ernesto Martens y Salvador Canales, hispanistas, con una empresa que se llama WL Comunicaciones S.A.D.C.B., que por cierto, esta nueva empresa acaba de hacer alianzas con Televisa para quedarse con los 1.100 kilómetros de fibra óptica de Luz y Fuerza del Centro. Ese tema lo pusimos en la mesa el día de hoy. Pusimos en la mesa a cuánto asciende el patrimonio de Luz y Fuerza del Centro, porque en la página del SAE no existe la información. Pusimos en la mesa las plantas de generación que están abandonadas. Ahí está Necaxa. No nos dijeron que la empresa de clase mundial iba a mejorar sustancialmente todo el ámbito de Luz y Fuerza del Centro. ¿Y a poco ocurrió eso, compañeros? ¿A poco Necaxa generó más? ¿A poco Lechería está funcionando? ¿A poco a las 10 de Nonualco, Lechería, Valle de México están funcionando? Las plantas de generación de San Indelfons, de Lerma, de Toluca, de Alameda. Todo está parado. ¿Dónde está la empresa de clase mundial entonces, camarada? Y hoy vemos entonces cómo la corrupción del gobierno panista es para, a partir del caso Luz y Fuerza, fincarle responsabilidades a Felipe Calderón, a todos los funcionarios. Y no nada más es el caso Luz y Fuerza. Hoy el escándalo de ozonografía, una empresa de los hijos de Marta Sagún, funcionarios panistas como César Nava, y me acabo de enterar que está un exsecretario de Hacienda, Gil Díaz, metido en ese caso. Contratos multimillonarios que le dieron falsificaban los contratos para pedir dinero prestado a Citigroup de Estados Unidos. ¿Por qué salió el caso a la luz pública? Porque quien vino a reclamar fue el presidente mundial de Citigroup, que es el que tiene las acciones en Banamex. Si no lo hubieran mantenido tapado ese escándalo. Pero ahí está la consecuencia. Casi 11 mil trabajadores a la calle, sin pagar sus salarios. Y entonces, ¿quiénes son los responsables? ¿Los trabajadores? ¿O estos panistas corruptos? Que seguramente todavía habrán varios en esta dependencia. Nos hemos enterado que todavía sostienen aquí a varios funcionarios de confianza de luz y fuerza del centro. Cuando eran los primeros que andaban haciendo la campaña de linchamiento en contra de los sindicalizados. Hemos entregado de manera oficial la propuesta. Aquí está, camaradas. Porque desde la óptica del sindicato de los trabajadores, hemos dejado muy claro que en el marco jurídico que sea, tiene que ser la negociación con el sindicato mexicano de electricistas, camaradas. Tenemos la toma de nota. Tenemos registro nacional de industria. Está en la materia de trabajo. Y podemos mejorar las condiciones de la infraestructura en toda nuestra zona. Las plantas de generación, por ejemplo, necaxa, y todas las hidroeléctricas, podemos rehabilitarlas y mejorar su funcionamiento. Todas las líneas de transmisión, distribución y subestaciones y las alianzas en el área comercial, ahí cabemos perfectamente los 16.599 trabajadores que no hemos aceptado las migajas en la liquidación, camaradas. No queremos dinero. Queremos nuestro trabajo. Y queremos la defensa de este gran sindicato mexicano de electricistas. Hubo movilizaciones en Cuernavaca, también muy temprano. Hay movilización en Toluca. Hay movilización en Pachuca. Hay movilización en la división de Juandó, apretando en varios centros de trabajo. Y este es un mensaje claro del ESME para una solución inmediata al conflicto. Al final, la Secretaría de Energía dice, el tema de las jubilaciones es un tema que esta secretaría, ya dejó muy claro que no hay inconveniente para que se concluya el proceso. Y aquellos compañeros que obtienen el beneficio por haber mantenido su resistencia, esta misma semana tendrán que revisar su convenio que será depositado ante la Junta Federal de Conciliación y Albitraje para su firma, camaradas, y su pago. Lo revisan, lo llevamos y se programa el pago. Pero ha sido gracias a la movilización. Gracias a que hemos mantenido la unidad entre nosotros. Que hemos creído en el sindicato. Que no creímos los discursos de Felipe Calderón. Que decía, líquidate y te reinstalo en CFE. Líquidate y te condono tu préstamo de programa habitacional. Líquidate y te doy dinero para que pongas un changarro y te vaya muy bien. Creímos en el ESME y por eso estamos aquí defendiendo al sindicato mexicano de electricistas, camaradas. Dejamos claro aquí en la Secretaría que aquí en este movimiento y esta resistencia hay ingenieros altamente capacitados, hay técnicos altamente capacitados, hay obreros con una mano de obra especializada y hay el respaldo de un grupo importante de jubilados para actualizar todo el tema de capacitación y salir adelante. ¿Lo podemos hacer o no, camarada? Claro que lo vamos a poder hacer y a demostrarle al pueblo de México, primero, que Felipe Calderón equivocó una decisión para privilegiar los intereses de sus panistas. Segundo, que la empresa de clase mundial jamás llegó, que ni bajaron los costos de la electricidad ni mejoró el servicio y hay todo un desorden en las finanzas públicas. Y tercero, que el ESME va a cumplir 100 años y que vamos a recuperar nuestra zona y materia de trabajo con la unidad y con la movilización. vaya entonces en el marco del 76 aniversario de la expropiación petrolera, el ESME ni se rinde ni se vende. ¡Que viva el sindicato mexicano de electricistas! ¡Viva la resistencia! ¡Viva la resistencia! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Muchas gracias. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Aquí se ve la fuerza del ESME!